Gracias, señor. ¿Alguna vez te he dicho lo importante que ha sido tu trabajo para la presidencia? Y también para mí. Es mi obligación. Señor. No, por favor. Me llamo Diego. Diego, ella me trajo. Ella está en otra de sus giras. Y tú eres la única persona que está cerca de mí. Buenas noches. ¿Se le puede decir que no al presidente? Inténtala. Era parte de... No. 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 Gracias por ver el video.